Música Empieza a partir de septiembre, después de la fiesta. En septiembre empieza el auge del carnaval y empiezan a encargar. Como tenemos sistema de apartado, todos apartan. Pero nosotros lo que hacemos es empezar a hacer la parte de abajo. O tenemos ya a veces la parte de abajo. Porque no sabemos si el cliente va a venir con un tubo de tres cuartos o un tubo de media. O va a ser cónico, o va a ser un cincuentón, o no sé. No sabemos qué tipo de tubo va a ser. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es la parte de abajo y ya nomás insertamos su herraje. Porque a veces hacemos también cajas, nada más la pura caja. En este caso, pues para vaciar esto, tenemos que utilizar una herramienta como esta. Posteriormente con la pulidora, son herramientas nuevas que se van utilizando. Le va dando un terminado. Ya que se está, ya que se tiene este vaciado, se empieza lo que es el tallado artesanal. Estas gurbias, se le llaman gurbias, son alemanas. Tienen una calidad muy, muy, muy buena. No es que no queramos consumirlas de México, pero no hay de este tipo de calidad. Ya que se hizo eso, pasamos a rebajarle. Hacemos el rebaje. Todo esto ya es artesanal. Ya las máquinas se quedaron atrás. Solamente las vamos a utilizar para meter el tubo, para poner la llave, para redondear. Pero aquí ya viene lo que se le llama, ¿no? El talento, el talento de cada persona y la habilidad. Creemos que estas son las que nos heredó mi señor padre. Son muy buenas, están muy grandes. ¿Qué tanto lo han mantenido en las herramientas? En este caso, pues, el potencio que estás navegando. Este silo diario lo tengo que estar afilando. Es una lima que la hizo mi papá. Estaba grande así, pero ya se hizo muy chiquita. Pues, diario, las tenemos que estar afilando. Esta, esta, con esto metía los tubos, mi papá. Con el garlopín y con esto. A mano. Desde luego que la producción que hacían era muy corta. Hacían muy pocos. Vinieron todo este tipo de herramientas y otras que tenemos ahí. Pues, bien, vinieron a que nosotros acortáramos el tiempo de poder hacer un proyecto. Si no, no pudiéramos abastecerlo. Incluso, pues, hay, hay, hay gente que ha trabajado aquí con nosotros, que ha aprendido. Que ahora, que nos enseña, que les hemos enseñado y que, que ahora, pues, nos ayudan. Haciendo, pues, algunas, algunas figuras, porque, si no, no podríamos abastecer todo el, 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 el mercado. Pues, aquí lo que estamos viendo es el lijado. El lijado que se le da, se le va dando. Cuando ya la figura, se empezó, se hizo todo el tallado. Hay que estarlo lijando. Vamos, es, yo recuerdo que cuando era niño, eh, mi papá, lo primero que me, que me empezó a, a, empecé a hacer yo en el taller, aparte de limpiar el taller, este, era lijar, lijar día, 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 todo el día y todo el día. Pues, ahora, como ya viene la tercera generación, bueno, la tercera generación, enseñando, pues, algo de lo principal, de lo más principal del, del rifle para su embellecimiento, es el lijado. En todo, en, en, los muebles, en, en, en lo que hacíamos de las gaberas, ahora los ríos de Carnaval, era lijada. Se utiliza, lijas de diferentes, medidas. Del número 80, que es la que rompe, la que rompe cuando nosotros hacemos el tallado, viene en bruto, la 80. Después pasamos a la, a la, a la, a la 120. Y ya posteriormente, lo, el, el, eh, de los últimos procesos que, que es, antes de, 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 este, lijado todo esto, pues, ya se le, posteriormente ya se le puso el, el cañón, ya se le puso la llave, ya se le hizo las abrazaderas, pasa al área de pintura. La mayoría de la, de, 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 de los, de los rifles, eh, nosotros los mandamos a pintar con una, con una señora que, señora Raquel Corona, o con doña Fabiola, este, figuras como esta, como esta, como esta, como esta, que son, eh, que queremos que queden, eh, con una finura y con un acabado espectacular. Porque el cliente así lo pide, lo pide, lo pide, ve una, ve una figura y dice, no, es que yo lo quiero igualito. Ah, bueno, pues es que este, está pintado al óleo. Y entonces, este, pues al cliente se, se le dicen, pues es que, eh, es, para que nosotros lo mandemos a pintar, este, tan solo la señora nos cobra una cierta cantidad considerable por pintar. Y yo creo que lo vale, lo vale, principalmente lo vale por la calidad que tiene. Eh, nosotros aquí también podemos pintar algunos, como los acapuastas, los zapadores, los indios, los apaches. Eh, figuras, este, pues de los turcos, que son, este, colores, pues, tradicionales, son los tradicionales. Y pues sí, a lo largo del, del tiempo, tanto mi esposa, mi hija, como mi hermana, la contadora Lucila Montesrueda, ya, este, han, este, han, este, desarrollado ya, pues más habilidad para pintar. Ahora, ahora filuminan, eh, bien. El filuminado es que empieza en un color y termina en otro color, como por ejemplo este. Este, que, que empieza en rojo, se va por amarillo y termina totalmente en amarillo. Digo, a veces, a mí se me, mmm, me hace pensar, digo, como le harán para hacer este, este filuminado. Estos, 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 este, terminados. Estos tallados de arriba. Estos tallados de arriba, pues son cosas, que no cualquiera los hace. No, 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 eh, hay que, hay que ser honestos. Hay gente que, que se ha especializado en hacer cada una de las cosas. Los tubos los compramos en una empresa certificada, son tubos de acero al carbón sin costura, células 160, ya sean de tres cuartos o de media pulgada. El latón también lo compramos en una empresa, en Puebla, en la Ciudad de México. Las llaves las compramos con un señor de Cholula, muy famoso, eh, que fue armero en el ejército y, pues, hace llaves y las hace espectacularmente. Hay gente que hace el mortero, el mortero del señor Hermilo Caballero, el cual, eh, mis respetos para el señor, porque es de los últimos que, señores que aprendió con, eh, con un señor muy famoso aquí en Huacuczingo, se me ha visto el nombre don, pero trae toda la escuela de él. Y, mis respetos porque el mortero, este es el que hace, que no patee el, 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 el rifle. Hace la función, ahí es donde hace, se hace la detonación y todo el señor lo hace a mano. Con, corta, con cegueta, lija, eh, con la lima, los va limando y los va haciendo. Y a veces yo tengo, tengo que cambiar el tubo de una caja, porque, por algunas circunstancias quieren otra caja y me quedan exactamente igualitos. Los hace como si los hubiera hecho por máquina, con máquina. El común era el cincuentón. El cincuentón viene de las carabinas, eh, de, de antaño. Este, ahorita mi papá les puede dar una explicación, este, muy, muy específica. Son de época de la revolución, o sea que tienen más de 100 años. Me han traído, en este año me trajeron dos, porque creían que se les saliera la caja. Pero, bueno, yo los llevo con el señor Hermilo Caballero, que me hace los morteros. Él es especialista en hacer esto. Y ya el tubo ya está picado. Ya no es confiable. Después vino a salir el sinfín, que vienen de los, de los volantes, de los camiones DINA, de los internacional. Sí son de resistencia, pero no son de alta presión. Esos tubos tienen, por alguna parte, no se le ve, una, una unión, en el cual cuando se calientan, llegan a, llegan a, este, a abrirse. Y, pues, vienen alguna, puede venir alguna desgracia. Vinieron algunos que les llamaban los, los durangueños, que también eran fuertes, pero no eran de altas presiones, porque todos vienen unidos. Haz de cuenta que una hoja está así, y la unieron así, y se sella, y la sellaron. Pero como la detonación, con la pólvora, empieza a calentarse el tubo, pues, llega a una temperatura tan alta que, que se abren por alguna, por alguna parte. O los cargan demasiado, y pum, tiene que salir por alguna parte, ¿no? Bueno, pues, el mortero, este tubo, que lo estamos utilizando desde hace como 15 años, o un poquito más, lo compramos en una empresa, en una empresa que está certificada, tubos y barras huecas, de México. Normalmente lo hacen en Monterrey, o lo traen de España. Algunas veces se han traído de China, pero no, no compramos el chino. Compramos el de España, o el de la que se hace aquí en Monterrey. Tienen una resistencia tremenda, tremenda, tremenda. Hay ingenieros nos han explicado algunas cuestiones, porque, pues, tenemos que asegurar la cuestión del cliente, que no vaya a pasar ninguna desgracia. Tienen una resistencia terrible. Aparte, el mortero que se hace, lo hace el señor Hermilo Caballero, que es un especialista, especialista en hacer los morteros. Nadie en aquí en Monterrey hace los morteros como él. Eso te hace que, teniendo un tubo de buena calidad, y un mortero de buena calidad, y un trabajo de asentamiento en el tubo, en la madera, te hace que el rifle no haga lo que nosotros normalmente decimos que patea. Porque, al final de cuentas, es una detonación lo que se hace. Y la detonación es en esta parte. Mientras esté bien asentado, tenga bien el tubo, tenga bien la llave, tenga bien el mortero, el, ¿cómo se llama?, el rifle no va a pasar absolutamente nada, porque se va como que a, en toda la, en todo el rifle. Entonces, este, pues, la certeza es del 100% con el tubo, es una empresa certificada en esto. Las llaves, pues, también, y el mortero, pues, con el señor Hermilio Caballero, pues, también. Las, las abrazaderas, también se compran en una empresa. Nosotros las hacemos, las adaptamos, vienen, vienen de color, este, amarillo. Nosotros los llevamos al cromo, y, este, y se van adaptando de acuerdo a, a cómo se llama. Si yo la quiero sacar ahorita aquí, no saco ni una, porque entran a presión, a presión. Con un palo, se le va bajando, y entran a presión porque esta abrazadera y esta, igualmente esta es la que más hace presión hacia abajo. Con un tornillo bastante grueso, este, no tan grande, no tan grande. Porque, si ya le quitamos madera del tubo, ya le quitamos madera de esto, ya le quitamos madera de esto, ya le quitamos madera de esto, pues, la vamos, vamos haciendo que la madera se vaya debilitando. Entonces, lo que tenemos que hacer es uno pequeño, pero con una resistencia muy fuerte. Eso es parte de, de, de la seguridad que nosotros le damos al, al, al cliente. De, pues, todos estos aditamentos que lleva el rifle, ¿cuál sería, pues, digamos, el, el principal, que, pues, protegería a la persona, o, este, pues, como, no consideras, ¿cuál sería, como, lo, lo primarial, las abrazaderas, el motero, el mismo tubo, o la madera? Pues, principalmente, el tubo, y el mortero. Desde luego, que, estos dos, no, van a hacer que no explote, como te decía antes, de antaño. Yo pongo un 50, yo no he hecho un tiro con un 50 ya, ni con un rifle, con un tubo de, de, este, de, sin fin, ni de durangueños, no, la verdad, no. No, porque yo sé que van, van, va, pues, tengo el riesgo de tenerlo. Pero el tubo y el mortero son esenciales, son primordiales. Añadido a que esté bien colocado en la madera. No tiene que, este, ¿cómo se llama?, bailar, ni mucho menos, tiene que estar bien asentado, tiene que haber un pequeño huequito aquí en la parte de atrás, porque a veces nos dicen, es que, mire, quedó un huequito aquí, nada. Es que, especialmente, nosotros se lo dejamos, porque a la hora de la detonación, tiene que, el tubo se mueve un poquito, un poquito, aunque las abrazadas estén a todo, tantito, son milímetros, pero si aquí tiene un choque, aquí se va a empezar a abrir. Y viene y se abre toda esta parte de aquí atrás. Entonces, por eso es que se le hace. Entonces, es el mortero, el tubo, y la, el trabajo, que esté asentado bien el tubo con el mortero. Que esté bien asentado, para que, y la llave que esté bien, pues la función que hace es romper el casquillo. Este es el casquillo. Nosotros, ya, con anterioridad, los probamos. Ya están, estos rifles están probados. Este, estamos, cuidado porque salpica un poquito. Esto quiere decir que la llave está en su lugar. No se regresó, ni nada. Este, y el mortero, aquí está la, la, la pólvora, y va a salir la tensión tranquilamente. Va a haber un buen, un buen trabajo. Eso quiere decir que está bien asentado. Y el detalle del tallado y todo eso, pues, es nada más, este, el adorno que se le viene. El trabajo artesanal y todo eso, pero para lo que la pregunta que me hacías de la integridad de los, de los, de los, danzantes, pues si viene desde la calidad del tubo, el mortero, y cómo esté asentado. Si no está bien asentado, ten por seguro que tu rifle lo va a echar y se va a salir hasta por allá, va a patear, va a patear. Y pues, a grandes rasgos, esto es lo que hacemos nosotros, esto es parte de nuestro trabajo. Curiosamente nos gusta, nos apasiona. En otros medios de comunicación que han venido, les hemos dicho que es una parte de nuestras vidas. Desde niños, desde niños, estamos familiarizados con la madera, con el taller. Hay veces que yo trabajo en el Poder Judicial, soy contador público, llego temprano, y mi esposa le digo, dame mi ropa de trabajo y me meto al taller. Y estoy hasta las 11, las 10, las 11 de la noche, las 12. Y luego les he comentado en el trabajo, se ve que tienes sueño. Es que trabajé un ratito en mi taller. ¿Cómo? Después de trabajar aquí 10 horas aquí en Recursos Humanos, te pones a trabajar, le digo, es que con eso me desestreso. Me desestreso. Ahora, pues ya la edad nos va alcanzando, las enfermedades, pues ya no tenemos la vitalidad de antes, anteriormente. Pero cuando teníamos 18, 20, 25 años, podíamos trabajar día y noche, no había problema. Y todavía nos íbamos a jugar futbol y todo eso. Ahora se ha disminuido la edad. Dicen que Dios perdona, pero el tiempo no. Y pues ahorita lo que nos queda es enseñarles a tanto mi hermano como yo, mi papá, mis otros hermanos, a sus hijos, porque a final de cuentas la economía en nuestro país a veces es precaria. Y pues una entrada más, pues no queda más. No queda más. Algo que yo siempre les he dicho a los muchachos que vienen a comprar el sonrillo y cuando ya se lo llevan o cuando nos los encargan, yo les pregunto, a ver, ¿qué tal eres para hacer el carnaval? No, pues es que a mí me gusta echar muchos tiros. Yo soy muy... A ver, yo te voy a contar una historia de Dios. Cuando tenía 18 años, mi papá fue general. Llegué en tercer año de bachillerato. Yo era así. Me accidenté en el carnaval. Le eché a perder el carnaval a mi papá. Había sido general de los agapacias. Y yo les digo, tú no hagas el mismo error. Carnavales hay muchos en la vida. Vida solo hay una. Cuídate. Te cuidas tú, cuidas a los demás. Cuando yo les digo cómo deben de echar los tiros, lo más normal es hacerlo así. Una detonación hacia arriba. No cargarlo mucho. Hacer lo normal. Fijarte que no haya una persona a los costados. No lo cargues demasiado. El hecho de que tú lo cargues más no quiere decir que seas más hombre o eche más... Tu rifle sea más bueno. Lo único que vas a ocasionar es que lo puedes quebrar porque el tubo no le va a pasar nada, pero la caja sí. Al final de cuentas es madera. Y tú, si tomas unas copas, agarra tu rifle y dáselo a una persona. Y dedícate a bailar. A bailar, a disfrutar el carnaval. No utilices el rifle en estado de ebriedad o en un estado de inconveniente. Si no sabes hacer un, 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 el... Echar tiros, hay mucha gente que se lo pone así o se lo pone así o ya se lo mete por abajo o ya lo agarra como si fuera un rino. No, eso es, eso es muy peligroso. Puede que te salga una vez, dos veces, pero una vez te puede, te puede, te puede dañar. Yo les recomiendo a la gente que venga a... No es porque quiero que me traigan trabajo, sino simplemente para que vengan y se les dé mantenimiento a sus rifles. Porque el uso de la pólvora y el mismo material, aunque sea acero, aunque sea fierro, como le llaman, empieza a desgastarse por dentro. Le cae un pequeña, un polvito, este, café, que es sarro, y se empieza a desgastar. Y si tú no lo dejas, el pivote primero se va como a pegar. Y cuando hay gente que dice, no, pues yo solito lo limpio. Le hace, pum, lo degolla y se le queda dentro la cuerda. Y entonces hay que irlo con el herrero, a que le vuelva a hacer las cuerdas, le pone uno más grande y te sale más caro, mucho más caro. El tubo, pues nosotros le quitamos el pivote, lo lavamos con diésel, con una escofina, se le da su, ¿cómo se llama?, su mantenimiento, se le saca todo, todo el residuo que hay, todo, todo el residuo, todos los residuos que hay. Se sopletea y se pone con la parte hacia abajo, ahorita de seguro va a salir un poco de, mira, sale un sarro, un sarro así que se va desgastando. Pero eso sale a muchos años, si tú lo dejas. Pero si tú vienes cada año, cada año es recomendable quitarle, cambiarle el pivote. El pivote hay que cambiarlo, le damos mantenimiento, si le quiebra una manita o algo así, se la volvemos a, hay gente pues que, pues normalmente lo tira o no sé, algo le pasa, se la volvemos a poner, le volvemos a repintar, ponerle todo la cuestión de la pedrería, si quieren que se les colme otro, se les colme otra vez, se les echa un baño de brillo y quedan como nuevos. Se le, yo les recomiendo que le echen aceite de transmisión, lo taponen aquí y lo taponen por acá. Y así se queda, guardado todo el año. Y ya cuando me lo traen, ya le quito, empiezo a lavarlo, lavarlo todo con agua bien caliente. Si se les tapa, no dan el error de estarle picoteando. Apenas me trajo un muchacho, un niño, que le quiso, quiso limpiárselo a su papá y le metió un, 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 un trapo. Pum, pum, se lo quiso meter y se le quedó adentro. Luego le metió una broca, pum, se le quebró la broca. Luego el niño, en su afán de querer componerlo, le cortó aquí con la pulidora y pues echó a perder el, 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 la parte del tubo. Tuvimos que quitarle el mortero, cortarle un pedazo, volverle a hacer la cuerda, quitarle todo, todo, sacárselo, las cosas y le salió mucho más caro que haberlo traído a un servicio. Así que, pues, dicen que zapatera tus zapatos. Bueno, si tienes la habilidad de poderlo hacer, eres, hazlo, pero pues es más recomendable llevarlo a una parte donde te pueden ayudar. Y por último, pues, decirles que se cuiden. Si tú te cuidas, cuidas a los demás, a las autoridades municipales que entiendan que a veces, este, la, los, los danzantes, pues, tienen la euforia por dentro, sin opresión, sin ningún maltrato, simplemente invitándolos a las personas que se van, que caminen, que, que vayan, porque cuando el Guajotzinga es parte de su idiosincrasia desde antaño, cuando el señoría Guajotzinga, pues, Guajotzinga se dedicaba a la caza, a la agricultura, pero también a la guerra, y traemos desde ahí la sangre guerrera de los Guajotzingas, y somos así. Eso no quiere decir que tenemos que entrar en, 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 en cómo se llama, en guerra y toda esa cuestión, ¿no? Afortunadamente ya se quitaron las famosas guerritas, ya hay el patronato, que lo, cuando inició mi señor padre, junto con don Silvio Alameda y el señor Corona, el señor, este, Oropesa, este, hay un poquito más de control, las autoridades municipales tendrán que tener el apoyo de, ahora llaman el comité, pero es patronato, hay una acta constitutiva en el cual está constituido, este, eh, más que no se le ha dado el último seguimiento para que los recursos lleguen directamente al patronato, y el patronato los tenga que, que designar a los generales, con los patrocinadores correspondientes, y por decreto tiene, el ayuntamiento tiene la obligación de, de apoyar económicamente y con las autoridades correspondientes del Estado de México. Es hermoso el carnaval de Oropesingo, muy bonito, muy vistoso, es excitante para muchos, de la internación de los riffs, para algunas personas no, dicen no, pues es que yo, me encantaría y vendría a salir el carnaval aquí a Oropesingo, si no hubiera tiros, pero si no hubiera tiros, te darías la bofía de tu vida, y bueno, tú lo has notado, también sabes, en el carnaval, que parte de mí, yo les digo, es como un ocasno lo que yo tengo con el partido, y oigo la, la, la banda, y paso por enfrente de la presidencia. Recuerdo a mi abuelo cuando tuvo una revolución, y este, y con, pero hay que tenerme suerte, hay que tener tranquilidad, hay que saber que el carnaval, si tanto te ama, tanto lo amas, pues hay muchos, muchos, muchos carnavales. Es, cuídate y cuídate, y, y, pues, nada, que se diviertan, que tengan, este, cuidado, que se cuiden, y si ya no se sienten en condiciones de echar más tiros, siempre hay un familiar cercano, porque si no, también se los roban, les roban los rifles, les roban las caretas, pasan accidentes, que se lamentan, y, hacen que, ante los medios de comunicación, porque vienen muchos medios, tú los conocerás, satanizan mucho el carnaval de Bofín. Cuando pasó con lo de los jóvenes, desafortunadamente perdieron la vida. Quiero aclarar que el carnaval, los jóvenes sí anduvieron en el carnaval, por ahí, yo todavía los vi cuando estaban ahí, tomamos fotografías con el general de los Acapuasquias. Anduvieron por ahí, en algún batallón, pero, se excedieron de alcohol. Posteriormente, pues, ya se fueron muy tarde. El carnaval termina, recordemos que termina a las seis de la tarde, cuando hace el torque de queda, el general en jefe, que es la mayor autoridad, y se termina. Todos se van a sus batallones. Y ahí termina. El accidente, que desafortunadamente pasó, fue a 10 kilómetros de acá, de Guajotzingo. Ya no fue dentro del carnaval. Y los medios de comunicación, satanizaron a Guajotzingo, tremendamente, tremendamente, que aquí matan, y que todos, a mí, este trabajo, me decían, no, es que mataron, no, no, no te equivoques. Fue gente que es de mala, de mala, este, este, de mala fe, lo hicieron, o no sé, no sabemos, porque pues, de esta forma, nadie sabe, solamente las autoridades lo saben, y este, pero realmente, pues, a quien le echaron la foto fue al carnaval de Guajotzingo. Y al carnaval de Guajotzingo, no teníamos nada que ver en esa cuestión, ni los medios de comunicación que estaban en su momento, ni los generales, ni las autoridades, ni nada. San Juanate les tocó un mal momento, pero bueno, con eso quiero agradecerle a los diferentes medios de comunicación que han venido aquí a visitarnos, a ti Omar, gracias por, este, acordarte que estamos por aquí, y pues estamos a la orden. Cuando se les ofrezca algo, cualquier duda, cualquier cosa, cualquier cosa histórica, pues con mi señor padre ahí lo tendrán. cualquier cosa que necesiten, pues estamos a la orden, amigo. Amigo. Música, 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 Gracias.